El actor Vince Vaughn fue arrestado la mañana de este domingo luego de que se resistiera al arresto al ser detenido por conducir en estado de ebriedad. El suceso ocurrió en Hermosa Beach, California y de acuerdo con The Hollywood Reporter Vaughn iría acompañado de otra persona no identificada, también arrestada por estar alcoholizada. Esta no es la primera ocasión que la estrella de los rompebodas tuvo un encuentro con la policía. En 2001 fue arrestado luego de ser parte de una pelea en un bar en Trン계 CTBR en 27 de ma our mano en el barro en un barro en uno de los de los mios. Gracias.